La historia real de Debajo de la cama La imagen que más le había impresionado en toda su vida pertenecía a una película de la cual no recordaba ni el título Había una nena tumbada sobre su cama Poco más allá a su izquierda había un espejo y en ella podía verse dormir La luna reflejaba su imagen y cada noche por aquello del miedo que aterroriza a los niños La nena se miraba en el espejo y aprovechaba para ver si debajo de su cama había algo de lo que debiera tener conocimiento Tras ver que no había nada se quedaba tranquila Unas escenas más adelante volvía a hacer lo mismo y luego cerraba los ojos Su mano caía al suelo En un momento dado notó una humedad viscosa en su mano y abrió los ojos sin atreverse a mover Giró la cabeza hacia la izquierda y miró el espejo Bajo su cama Había un hombre con ojos de sádico que lamía su mano con la boca sangrienta en un rictus perverso Aquella escena de esa película era la que más terror le producía Pero ella no tenía un espejo al lado de la cama Y por más que había pedido a sus padres que le pusieran uno de ellos Estos siempre le habían dicho lo mismo No hay lugar A un lado tenía el balcón y al otro un armario y la puerta No cabía esa posibilidad Y ponerlo enfrente no tenía sentido De modo que Leticia miraba debajo de su cama Siempre cuando entraba en su habitación con las luces encendidas y las puertas abiertas por si tenía que gritar y ser escuchada Una vez comprobado que no había nada cerraba la puerta para asegurarse que nadie pudiera entrar Y tras leer algunas páginas de un libro se dormía con la luz encendida Más tarde como cada noche entraría alguno de sus padres para darle un beso en la frente y apagar la luz También cerraban la puerta por expreso deseo de ella Si antes no habían entrado después tampoco lo harían Una noche entró e hizo su rutina habitual Cuando terminó abrió el libro que estaba leyendo Sus ojos consumieron ávidamente unas páginas y cayó rendida Su madre entró 20 minutos después besó su frente apagó la luz y se marchó dejando cerrada la puerta Leticia no pudo ver como media hora más tarde El picaporte de su puerta giraba lentamente La puerta no hacía ruido de modo que tampoco se enteró cuando esta se abrió y algo que no tenía forma ni color se deslizó por el suelo sin hacer ningún ruido Ella permanecía inerte sumida en sueños cuando la sábana que la cubría comenzaba a deslizarse hacia sus pies Un pequeño cosquilleo producido por el movimiento de las sábanas hizo que moviera las piernas incómodamente casi en un arranque nervioso pero no llegó a despertarse Cuando las sábanas terminaron en el suelo Leticia comenzó a tener una pesadilla Sus ojos ocultos tras los párpados cerrados se movían rítmica y velozmente Mientras tanto un ser invisible a la vista humana se deslizaba por entre las piernas desnudas de Leticia provocando que toda su piel se estremeciera y el vello de todo su cuerpo se erizara Un frío glacial recorrió sus pies sus piernas sus cinturas sus brazos y terminó llegando hasta su rostro como un suspiro mortal Leticia sintió que el corazón se le congelaba y abrió los ojos en un rictus de horror respiró hondo y comenzó a hiperventilarse mientras sus manos se agarraban fuerte a la sábana del fondo Cuando logró aminorar la velocidad de su respiración y su corazón volvió a su número de palpitaciones habitual Leticia parpadeó un par de veces más y se centró Algo fallaba No era solo la pesadilla que la había despertado Había algo más Era un presentimiento Encendió la luz Sentada aún en la cama Se miró las propias piernas y encontró la respuesta a su pregunta La sábana que cubría su cuerpo ahora no estaba Miró a un lado y otro de la cama sin apenas mover más un músculo de su cuerpo que el del cuello y no encontró la pieza que faltaba Se puso de rodillas Se acercó hasta los pies de la cama Allí abajo De forma circular estaba toda la sábana que debía haber estado cubriendo su cuerpo Comenzó a sentir otra vez el miedo que le había hecho hiperventilarse y su respiración volvió a agitarse De haber sido asmática ya estaría muerta Si hubiera tenido 70 años esa noche habría muerto de un ataque al corazón Tomó la sábana y se cubrió con ella En ese momento se dio cuenta que la puerta estaba abierta El miedo la paralizó otra vez Sus ojos bailotearon de terror No se atrevía a dar vuelta Comenzó a hiperventilar Se sintió mareada Y en un arranque último de valor corrió a la habitación de sus padres Pero fue tan rápido y torpe que se estampó contra la puerta semiabierta Cayó al suelo y se dañó un tobillo pero provocó el suficiente ruido como para que su padre se despertara y encendiera la luz La niña alzó su rostro poco a poco Primero vio las baldosas del suelo Luego llegó hasta los zapatos de su padre y entonces miró debajo de la cama de sus padres Antes de que la habitación comenzara a darle vueltas y cayera al suelo había podido ver que debajo de la cama de sus papás estaba su madre sobre un charco de sangre y un ser etéreo como el cristal al cual solo se podía ver con los ojos de la infancia abrazaba el cuerpo sin vida de su madre La justicia culpó a su padre por el asesinato pero ella aún hoy 25 años después asegura que su peor pesadilla se hizo realidad debajo de la cama El asesinato y le